Mucho perro soy detrás de ti Pero a ritmo no le hiciste así Que tu mala baby puede servir Aquí tengo por si quieres derretir Tiene frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Se toca todo cuando yo la miro Vente, vente, vente conmigo De casualidad fue el destino Ya chica, tengo preservativo No va a haber testigo Si te vente conmigo Tú no te quedas quieta Te voy a dar segreta El ritmo suena baby Donde toca la dieta Pa' besar esos labios Me pongo la careta Deja ser un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me ha cortado Se mueve sola y yo le digo wow Bien pegado, bien pegado Estamos bien pelado Bien llenito ese día en mí Ninguno te ha dado Mucho perro soy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que toma la baby pa' servir Aquí tengo pa' si quieren te mentir Vente conmigo Yeah, yeah No casualidad fue el destino Cachita, tengo preservativo No va a haber testigo Si te vente conmigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No casualidad fue el destino Cachita, tengo preservativo No va a haber testigo Si te vente conmigo No casualidad fue el destino Tú me tocas la cuenta Eres un shot y sola se pone con que está